¿Veinticuantos años hacen? Y hace treinta años que empecé. Cuando faltó mi esposo. Primero empezaste a hacer apellido. Empecé a cocinar, siempre me gustó cocinar. También era perito mercantil, me recibí de un colegio nacional, de Mercedes. Y son mercedinas. Mercedinas, muy bueno. Y allá me casé. Pero vinimos acá, como a los tres o cuatro años de casado. Y al faltar me quedé con cinco hermosos hijos. Pero para mí se había acabado mi vida. Necesitaba fuerzas para seguir. Entonces yo, como cocinaba mucho para él y para toda la familia, porque no trabajaba, empecé a cocinar y a cocinar para volar un poco. Y porque la cocina, como tantas cosas, te lleva, te lleva un poco y hay que pensar y hacer las cosas bien. Y gente que me venía a saludar y veía tanta cosa, empezaron. ¿Me podés hacer para mí día a día? Bueno, en poco tiempo tengo la historia en un librito. Se llenó la casa de gente. ¿Y cocinabas repostería y otro tipo de comida? Dulce y salado. Depende del dinero que pudiera usar en el día. Porque en ese momento no estaba con mucho dinero porque tenía que afrontar situaciones solas. En el que trabajaba. Y sabía todo. Era mi querido, mi muy querido esposo que en quince días no estuvo más con nosotros. Y en esa época todavía las mujeres no sabíamos acerca de los negocios de los hombres y de las cosas. Bueno, una circunstancia jorobada. Pero eso no importó. Importó que él no estuviera. Al empezar a cocinar y a moverme, y empecé a hacer cosas. Todos los días tocaban timbre acá, en lo que era mi casa, para preguntarme... Esta era la casa donde ustedes vivían. Sí, tenía. Contame una cosa. ¿Cuánta gente trabaja hoy con vos de manera directa o indirecta? Sí, diez personas. Diez personas. Que podrían ser más en otro momento, pero ahora, bueno, hasta que algunas cosas no se gusten en el país. Claro, yo sigo trabajando muy bien. Trabajé bien con todos los gobiernos que hubo. Bueno, malos, más o menos, siempre trabajé. Porque yo siempre estoy pensando en esto. Y voy sabiendo que cosas... Pero eso debe ser el valor de la comida casera, ¿no? Claro. Y tiene que ver la calidad, la materia prima. El amor. O sea, tiene que ver un montón de cosas. El amor. El cocinar es el amor. Sí, tal cual. Y aparte, no bajar la calidad de las cosas, porque ahí está el secreto. Y aparte, no bajar la calidad de las cosas. Y aparte, no bajar el dinero creo que hay. Y aparte, no bajar la calidad de las cosas. Gracias.